Seguimos aquí en Confabulario y estamos conversando con el arquitecto Paul Cremu sobre arquitectura sustentable. A ver Paul, no sé, ibas a explicar qué es un edificio verde, qué es una casa verde, qué implica construir de una manera sustentable. Bueno, primero a mí no me gustaría separar y pensar que siempre hay dos maneras de construir. La irresponsable que ha provocado, todo lo que ha provocado que no nos gusta, y la verde. Entonces, hablemos de cómo sería mejor hacer las cosas desde un principio. ¿Qué contribuciones puede hacer la arquitectura al medio ambiente? Si quieres lo enfocamos de ese modo. Sí, todas, porque podríamos empezar a platicar en términos de cómo se producen las cosas, y si quieren después llegamos a la arquitectura. Nada más para explicar esto rápidamente, como se han producido las cosas a lo largo de la historia, tiene que ver mucho con la revolución industrial. La revolución industrial fue una serie de elementos aislados que provocaron cosas que no nos han gustado, como por ejemplo el calentamiento global, mercurio en el agua que tomamos, la desertificación, contaminación en el aire. Entonces, lo que yo digo es, hay que hacer un paro en ese momento, dar un respiro y decir, eso es lo que hemos querido. ¿Nosotros queríamos que hubiera mercurio en el agua? ¿Queríamos que el agua no fuera fácilmente potable? ¿Queríamos hacer todo ese tipo de cosas? No, evidentemente no. No era nuestra intención. Hay seis veces más partículas de plástico en el norte de Hawái que plántum. ¿Nosotros queríamos lograr eso? Evidentemente no. Entonces, tiene que haber otra manera de producir las cosas en las que no provoquemos estas cosas que no queríamos provocar. Y la respuesta es, son ciclos cerrados. No es que haya una respuesta mágica, ni mucho menos, pero es un poco a lo que se ha llegado. ¿Qué quiere decir esto con ciclos cerrados? Pongo el ejemplo de botella de plástico. Esta botella de plástico es una botella de poliéster y en su fabricación, por un método de cómo se forma el plástico, hay un residuo que se llama amoníaco. El amoníaco es un material tóxico, es un metal pesado y es absolutamente innecesario para la botella porque solamente es un material que a la hora de hacer el plástico se produce. Entonces, a lo que voy es que todo el sistema de la botella de plástico PET está contaminado con otra. ¿Durante cuánto tiempo vamos a utilizar esta botella que tiene 500 mililitros? Media hora, una hora de tomar el agua. Luego la arrojamos y este material dura miles de años en la Tierra. Es absolutamente ilógico y retrógrada hacer eso. ¿Para qué hacer un material que dura mil años cuando lo voy a utilizar durante 30 minutos? Ahora, lo mismo pasa con la construcción. Exactamente lo mismo. Hemos producido construcciones y arquitectura y la manera que tenemos de producir que nos han traído muy malos resultados. Y creo que también esto se debe a que la energía fue muy barata en los años 60, entonces pensaba que se podían hacer estas cajas en las que si hace frío afuera, pues se le pone calefacción, si hace calor adentro se le pone aire acondicionado y gastamos una cantidad enorme de energía, ¿no? Entonces, no sé si esto... Un poco, sí, sí, claro. Al margen del gasto de energía, en cuanto a los materiales de construcción, ¿cuáles son los más dañinos? Me hablabas del concreto hace un momento. ¿Cuáles son los más dañinos de los materiales que hay en las ciudades en la actualidad? Es una pregunta muy difícil porque la cantidad no nada más son los materiales, sino cómo se producen. Puede haber materiales, digamos, que no reaccionan de una mala manera contaminante como el concreto. Una vez que uno construye una casa de concreto, es un buen material, refleja la luz, el tacto es bueno, en fin. Pero en el proceso de producción se gastó mucha energía, ¿no? Claro. Entonces, nosotros justamente en el despacho estamos haciendo una lista de los materiales que no nos permitimos usar solamente por este gasto energético. Uno de ellos, para contestar la pregunta otra vez, es el aluminio. El aluminio es el material que más energía utiliza para ser producido. Entonces, si uno está haciendo un edificio de 5 mil metros cuadrados, 10 mil, 20 mil, y especifica ventanas de aluminio, pues es que no está consciente del gasto energético que tomó y de la contaminación que provoca el aluminio cuando se pueden hacer otras cosas, ¿no? Ahora, a ver, para entenderte un poco mejor, o sea, si tú vas a construir verde, tienes que tomar en cuenta, digamos, una serie de cosas que van desde los materiales. Entonces, quiero suponer que la ubicación del edificio también es importante porque hay quienes se dedican a ignorar el ambiente que los rodea y va a hacer la cosa como quieren, sin importar dónde está. Así es. O sea, ¿qué más? ¿Qué otros factores son relevantes? Hay muchos factores. Hay primero, como tú mencionabas, el factor del sitio. ¿Dónde es más benéfico hacer qué clase de edificación? Si uno quiere tener una cancha de fútbol en una barranca, pues va a ser muy caro hacerla, evidentemente, ¿no? Claro. Porque estás contradiciendo la naturaleza del terreno y estás desperdiciando mucha energía en tratar de hacer algo que no existe ahí, ¿no? Entonces, los sitios es muy importante. La eficiencia hidráulica. Y solamente por enumerar, estábamos hablando de la importancia de los techumbres verdes. Sí. Si quieres, luego regresamos a eso. Es de las azoteas verdes, ¿no? De las azoteas verdes. Y por qué es algo importante y no nada más es una cuestión estética, ¿no? Entonces, está... ¿Tú crees que podremos algún día sustituir a nuestros tinacos por árboles? Sí, claro que sí. Es una contradicción mexicana del siglo XIX, ¿no? Sí. Habría que rescatarla, popularizarla. Pero estábamos entrando en el sí, por fin, en lo del edificio verde. Sí, hay eficiencia hidráulica. Que es todo un rollo eso, explicarlo. Funciona de muchas maneras y hay muchos sistemas, ¿no? Sí. Pero básicamente tratar de cerrar el círculo. El agua que tú tomas, volverla a tratar por diferentes sistemas y que siempre es un ciclo cerrado lo más que se pueda. Si logras eso es increíble porque estás teniendo un 100% de agua, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de tener un edificio que tiene una techumbre verde, ¿no? Uh-huh. La techumbre verde, estábamos hablando de eso y tiene que ver con el agua. La azotea. La azotea verde, hay vegetación en la azotea. Sí. Lo primero que ocurre es que cuando llueve, el agua no se cae rápidamente al techo porque se queda en la vegetación. Sí. Eso es bueno que se quede en la vegetación. ¿Por qué? Porque generalmente los edificios que no tienen vegetación, el agua va a caer muy rápido. Aunque uno quiera reciclar esa agua, va a llegar un momento en que, como una tormenta la doy en la tarde, ninguna cisterna tiene la capacidad para reciclar esa agua y para mantenerla. Entonces, la va depositando poco a poco hacia abajo, pero además la filtra, pero además provoca humedad y además hace que el edificio atraiga menos el calor. Entonces, para un edificio muy grande, supongamos, de oficinas, es algo muy benéfico porque vas a empezar a ver grandes ahorros en la electricidad con respecto al aire acondicionado, ¿no? ¿Y la impermeabilizada de eso? Pues se hace bien. Sí, y los materiales de impermeabilización no son contaminantes. Se hablaba de los costos. Sí. El costo, ¿puede ser más caro construir un edificio verde que un edificio tradicional? No, es una idea absolutamente falsa y te voy a explicar por qué yo creo que hay un muy malentendido en eso. En Asia, los desarrolladores inmobiliarios tienden a ver los edificios, la inversión del edificio, como cuánto les reditúa en la vida útil del edificio. El inversionista norteamericano y el inversionista mexicano lo que tienden a hacer es saber cuánto les reducía la inversión en ese momento. Porque, ¿qué es lo que se hace con los edificios que se construyen en México? Bueno, acá uno un edificio o lo vendes o lo rentas. Y en ese momento el inversionista quiere ver la ganancia.